Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Para mí es un gozo indecible y glorioso saludarte en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo y también en el nombre de nuestra congregación, de nuestro ministerio de las iglesias, el amanecer de la esperanza. Como siempre eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Para nosotros es un placer grande espiritualmente poder edificar tu vida a través de la palabra. Y esa es mi oración, que Dios te bendiga grandemente, por medio del tesoro de la palabra revelada. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a leer, amados, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos desde el 1 hasta el 11. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Voy, quiero que repitamos los versículos 6 y 7, que ahí está concentrado el mensaje. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Quedémonos con este versículo, pues los que duermen, de noche duermen. Eso yo voy a venir al final del mensaje otra vez. Voy a exponer la palabra y después voy a terminar aquí, explicando bien eso. El mensaje que Dios me dio para ustedes se titula, ¿Qué acontece mientras dormimos? ¿Qué acontece mientras dormimos? Ahí dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es muy importante esto. Yo voy a decir con mis palabras lo que significa el sueño. Con mis palabras, no con el diccionario desde el punto de vista científico. Para mí el sueño es un estado del cuerpo, en el cual el cerebro, aunque está activo, la parte consciente de la persona está desconectada de la realidad de lo que les rodea. Por cierto, el estado del cuerpo, los sentidos están neutralizados. El aspecto consciente no está activo. Entonces, el ser humano desconoce, no sabe lo que sucede a su alrededor. El sueño, desde el punto de vista natural, es una necesidad imperiosa para el cuerpo. Es como hace usted con el celular, que usted tiene que cargarlo. El cuerpo se carga, recibe un booster con el sueño y recibe toda la energía para seguir hacia adelante. Sin sueño no se puede vivir mucho tiempo. Pero espiritualmente hablando, físicamente hablando, cuando usted está bien descansado, usted está, usted percibe mejor, usted puede tener un mejor humor. Aún los niños, cuando no duermen bien, se vuelven iracundos. Nos sentimos a veces, nos molestamos por cualquier cosa cuando no dormimos bien. Perdemos facultades. No somos tan efectivos cuando no descansamos. Pero espiritualmente es lo contrario. Porque espiritualmente hablando, en la metáfora cosa de la Biblia, dormir es algo negativo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el espíritu no duerme. El espíritu siempre está presto. Jesús lo enseñó. Que el espíritu siempre está presto. La carne es débil. La carne duerme. Pero el espíritu siempre está presto. Por eso el Salmo 121 dice. Que Dios no duerme. No se dormirá el que guarda Israel. Y usa varias veces el vocablo dormir. El verbo dormir. Y en el Salmo 121. Y dice, en una o dos ocasiones, dice que Dios no dormita. Ni siquiera dormita. Porque el espíritu. Porque el espíritu no necesita el sueño. El sueño es físico. Es de la carne. Por eso, aquí en el pasaje, se nos habla de velar y ser sobrios. La palabra, la palabra sobrio, tanto en nuestro idioma como en el griego, significa lo mismo. Es estar libre del efecto de bebidas embragantes. Lo contrario de estar borracho, es estar sobrio. Dice, yo estoy sobrio. Cuando una persona está borracha, los efectos del alcohol nublan la percepción. Una persona bien borracha puede avergonzar a su esposa. Puede decir cosas totalmente inapropiadas. Puede volverse violento, agredir. Y cuando le pasa el efecto del alcohol, se avergüenza y dice, yo hice eso. Porque su percepción se nubla, se neutraliza. Y mientras meditaba ahí, el Señor me reveló tres estados que son muy parecidos. La embriaguez. El sueño. Y estar poseído por un demonio. Cuando una persona está poseída, en el momento, se comporta violentamente, agresivamente. Puede rugir como un animal. Puede hacer cosas terribles, revolcar, hacer muchas cosas. Después que es liberada o pasa el efecto, la persona dice, ¿qué yo hice? Te ve los ojos y dice, ¿qué yo hice? ¿Qué pasó? Y cuando le dicen lo que sucedió, se siente muy triste, muy avergonzado. El alcohólico es lo mismo. Y también el que duerme. Si usted se queda dormido y la casa se quema. Y sus hijos mueren. Porque usted estaba dormido. Aunque usted sabe que ese era el tiempo de dormir. Usted se va a sentir toda la vida culpable. Porque no despertó a tiempo para salvar a su familia. Piensen en los tres estados. Son tres estados muy peligrosos. La embriaguez. El sueño. Y la posesión demoníaca. Y en un sentido, hay una relación. Porque los tres estados son contrarios a lo que es la vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo ahí. Y yo voy a venir al final. Y voy a concluir el mensaje con lo que dice este pasaje. Porque ahí habla que velemos y seamos sobrios. O sea que no andemos en embriaguez. Ahora, miremos un pasaje paralelo a ese. Vamos a venir al final a ese. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Comenzando con el versículo 13 en adelante. Efesios 5.13 en adelante. Miren lo que dice. Mas todas las cosas como son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, atención. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Y te alumbra a Cristo. Parémonos ahí. ¿Por qué dice? Levántate de los muertos. Jesús comparó el sueño con la muerte. Y la verdad es que el que está dormido es como que está muerto. Dios lo ha ministrado y me ha dicho. Ustedes. Ustedes. Le tienen miedo a la muerte. Y dudan de la resurrección. Sin embargo. Toda la vida. Ustedes. Mueren y resucitan. Ahora. Ahora nosotros. Estamos resucitados. Pero cuando vayamos esta noche a dormir. Estamos muertos. No sabemos de nada de lo que nos ocurre a nuestro alrededor. Y por la mañana. Resucitamos. Pasamos el día. Resucitados. Y en la noche volvemos. Y nos morimos. En la mañana volvemos. Y resucitamos. Por eso cuando Cristo venga. En la mañana gloriosa. Da la resurrección. Y Cristo resucitó el domingo. Bien temprano. Porque en la mañana. El amanecer. Nos habla de resurrección. Levántate. Resplandece. Porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová. Ha nacido sobre ti. Y aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y oscuridad las naciones. Más sobre ti nacerá Jehová. Y sobre ti. Será vista su gloria. Si tú vives la vida. De resurrección. Repito. Por lo cual dice. Despiétate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrar a Cristo. Es lo mismo. Estar dormido espiritualmente. Que estar muertos espiritualmente. En el sentido de la utilidad. Y en el sentido del propósito. Seguimos. El 15. Mirad pues. Con diligencia. Como andéis. No como necios. Sino como sabios. Parémonos ahí. Con diligencia. Esta palabra. En griego. Me interesó mucho la palabra. La palabra que se usa. Acribos. En griego. Si es adverbio. Diligentemente. Pero aquí. Aquí. Se traduce. Se traduce. Diligencia. Con diligencia. Significa. Oigan bien. Con precisión. Con exactitud. Literalmente. Esa palabra. Significa. Con precisión. Con exactitud. Ahora. Una persona. Borracha. Ebria. O dormida. O muerta. O endemoniada. No puede. Andar. Con precisión. Y con exactitud. A menos que no sea sonámbulo. Los sonámbulos. Pueden tomar un auto. Y viajar. Yo sé de un hombre. Que manejaba un camión. En República Dominicana. Y era sonámbulo. Y tomaba el camión. Y se iba. De Santiago. Centro. A la capital. Dormido. Regresaba. Y se volvía a acostar. Y no sabía. Que había ido a la capital. Es un estado. Extraño. Y raro. Como supe. De alguien. En Cuba. Que tenía 56 años. Y nunca había dormido. No necesitaba el sueño. Es un fenómeno. Increíble. Son cosas raras. Que pasan. Pero. Las excepciones. No hacen las reglas. Una persona. Dormida. No tiene exactitud. No tiene. No tiene precisión. Y borracha. Porque compara. Seamos sobrios. No sean borrachos. Más adelante. Aquí en el texto. Para pasar para él. Va a mencionar. Lo que es estar borracho. Una persona. Dormida. No tiene precisión. Y borracha menos. Los borrachos. Son como chapulín colorado. Que esos movimientos. Están estrictamente. Calculados. Pero tropiezan. Con todo lo que encuentran. Entonces. Espiritualmente. Dios. Requiere de nosotros. Que andemos. Como hijos. De luz. Hijos. Del día. O sea. Despiertos. Sobrios. Para andar. Con precisión. Y con exactitud. Porque el propósito. Que Dios. Nos ha encomendado. Es tan relevante. Tan sublime. Tan importante. Tan trascendental. Que no podemos. Tomar riesgos. De ninguna manera. Lo terminamos. O lo concluimos. Pero hay que hacerlo. Porque Dios. Cuando comienza. Algo lo termina. Y como dijo. En el mensaje profético. Si este eligió a ti. Como a Jonás. Eres tú. El mensajero. Y lo va. Y él lo va a hacer. A través de ti. De acuerdo. Ya saben. Que sobriedad. Es. Lo contrario. A estar borracho. Es estar libre. De los efectos. De las bebidas embriagantes. Quiere decir. Que una persona sobria. Tiene a sus sentidos. Ejercitados. Alerta. Y anda con precisión. Y la palabra sobrio. Se traduce. Templanza. En la Biblia. Una persona templada. Se traduce prudencia. Una persona prudente. Sabe cuando hablar. Cuando callarse. Cuando actuar. Cuando no actuar. Es prudente. Es templado. Es temperante. Usa bien. Lo bueno. Y se abstiene. De lo malo. Tiene. Tiene visión. Porque sus ojos. Están alertas. Sus oídos. También para obedecer a Dios. Su corazón. Para entender a Dios. Sus pies. Para andar en los caminos. Y sus manos listas. Para servir al Señor. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y es una persona. Como dice ahí. Sabia. No necia. Un necio. Es un torpe. Que constantemente. Está metiendo la pata. Y nunca la saca. La necedad. Está ligada al orgullo. Está ligada. A la inmadurez. Y a muchas otras cosas. Y cuando estamos espiritualmente dormidos. No somos sabios. Somos torpes. Así como el borracho. Sigamos con el 16. Rapidito. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Una persona sobria. Valora el tiempo. Valora el tiempo. Porque sabe que el tiempo es una oportunidad. En el texto anterior. Que dice. En cuanto a los tiempos. A las razones. Se está hablando de. Se está hablando de cronos. Y de kairos. Que tanto la palabra cronos. Como kairos. Se pueden traducir. Oportunidad. Solamente que. El kairos. Habla de un tiempo fijo. Un tiempo preciso de Dios. Pero ambas palabras se traducen. Oportunidad. Porque el tiempo es una oportunidad. Y Dios nos ha dado el tiempo. Para en ese tiempo. Cumplir el propósito suyo. Y Dios. Aunque es eterno. Seguía. Por el tiempo. Llegado el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo. Dios trabaja con el tiempo. En el propósito. Con los hombres. El tiempo es muy importante. Para Dios. El borracho no sabe. Ni que día es. Y el dormido. Mucho menos. Y el muerto. No sabe nada. De lo que pasa debajo del sol. Según dice Salomón. En que les estés. Sigamos con el 16. Rapidito ahí. Por tanto. No seáis insensatos. Sino entendidos. De cual sea la. La voluntad de Dios. Y. La persona. Que está borracha. Es insensata. Saben ustedes. Que habla lo que no debe hablar. Tropieza. Ofende. A vergüenza. Se pone violento. Es insensato. Y no es entendido. Como va a saber la voluntad de Dios. Si no sabe. Ni siquiera lo que está pasando. En su vida. Porque. Sus sentidos. Están neutralizados. Neutralizados. Por el efecto. En este caso. Del alcohol. O del sueño. A mí una persona. Dormitar. ¿Qué tal? Pero yo te lo dije. Tú estabas ahí durmiendo. Yo no te oí. De verdad. Está. El sueño es traidor. Sigamos. No os embriagueis con vino. Ahí está. En lo cual. Hay disolución. Antes bien. Sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras. Hay otra vez. No os embriagueis. Es lo mismo. Seamos sobrios. Seamos sobrios. No nos embriaguemos. De los afanes de este mundo. Los engaños de las riquezas. Y de las demás cosas. Que nos roban el tiempo. La distracción. Y no es sabio. No es sabio. Malgastar el tiempo. En cosas. Superfluas. Sin importancia. Vanas. Es como. Como estar. Borrallo. Entonces estamos listos. Para el mensaje. ¿Qué sucede? Cuando estamos dormidos. Vamos a volver al final. Estos textos. Pero después que. Después que. Que estudiemos a las escrituras. Muy bien. Primeramente. Quiero que vengan conmigo. El libro de jueces. Capítulo 16. Libro de jueces. Capítulo 16. Yo lo voy a buscar también acá. Para tener. Ambas lecturas. Por si acaso. Y también así puedo decir. Si hay que leer un texto. Y otras cosas. Bueno. Para no leer mucho. Acerca de esto. Ahí. En el capítulo 16. Habla de que. Sansón. Se enamoró de Dalila. Y los silisteos. Hablaron con Dalila. De que. Le darían. Mucha plata. Si ella. Podía. Sacar información. A Sansón. De. Donde. Radicaba. Donde estaba. Su fuerza. Y ustedes saben. La historia. Para no leer. Todo el capítulo. Que Dalila. Comenzó. A seducir a Sansón. Y Sansón. Comenzó. A tomar en broma. El asunto. Si tú me amarras. Con tal cosa. Yo me debilito. Ella lo hizo. Él. Le decía. Sansón. Los silisteos. Sobre ti. Él. Él se levantaba. Rompía. Aquellos lazos. Y así lo hizo. Como dos o tres veces. Para no leer. Todo ese capítulo. Que ya ustedes conocen. Ahora. En los versículos. 19. Y 20. Vamos a comenzar. Con el 19. Dice aquí. Y ella hizo. Que él se durmiese. Sobre sus rodillas. En los versículos anteriores. Ella le dice. Tú no me amas. Tú me has mentido. Tú. Tú no me has dicho la verdad. Y comenzó. Dice que. Hasta que lo sedujo. Dice que. Él tristemente. Le abrió el corazón a ella. Y le dijo. En qué radicaba. Su fuerza. Dónde estaba su fuerza. Entonces. Cuando. Ya se lo dijo. Escuchen amados. Yo no tengo el tiempo. Para esta lectura. Porque me tomaría mucho tiempo. Y ustedes conocen el pasaje. En ninguna de las. Dos o tres ocasiones. Anteriores. Donde él dijo. Amárrenme con tal cosa. Él se durmió. En ninguna de las tres. Pero cuando a Dalila. Cuando él le dijo a Dalila. Dónde. Estaba su fuerza. Dalila dijo. Para yo lograr. Como ya él me dijo. Que estaban. En su pelo. Porque era Nazareo. De nacimiento. Para yo cortar el pelo. Él tiene que estar dormido. O no. Pues yo no se lo puedo cortar. El despierto. Él no. Él no se va a someter. A tal cosa. Sabiendo que hay un engaño. Entonces. Dice. Y ella hizo. Que él se durmiese. Sobre sus rodillas. Imagínense ustedes. Ese hombre fuerte. Juez de Israel. Mi país diría. En ese manganzón. Caer en un estado. Eso es como estar borracho. Abado. Eso es estar dormido. Eso se llama un descuido. A la diabólica potencia. Sabiendo que Dalila. Era filistea. ¿Cómo no dedujo él. Que tú estas cosas. Rebélame. Rebélame. Tú no me amas. ¿Cómo no se dio cuenta? Era un necio. Con tanta fuerza física. Y con tan poco discernimiento espiritual. Muchas veces nos falta. Nos falta eso. Somos muy ungidos. Pero bien carnales. Bien carnales. Bien necios. No tenemos madurez. Ella hizo que él se durmiese. Sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre. Quien le rapó. Las siete guedejas. De su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo. Pues su fuerza. Se apartó de él. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Qué fue que sucedió? Cuando le cortaron. Amén. Las guedejas. Se debilitó. Cuando le raparon la cabeza. Y esas guedejas. Fueron cortadas. Dice ahí. Pues su fuerza. Se apartó de él. Lo primero. Que yo. Estudio en la palabra. Por la revelación de Dios. Es que cuando. Dormimos. Perdemos la fuerza. Perdemos la fuerza. De la unción. Porque la fuerza de Sansón. Estaba. Estaba. Radicaba en dos cosas. En su consagración. En su consagración. A Dios. La fuerza de Sansón. No estaba en el pelo. El pelo. Era una representación. El poder de Sansón. Estaba. En la consagración. A Dios. En el llamado de Dios. Que lo eligió. Para librarse. Librar a su pueblo. De los. De los silisteos. Y esa unción. Y esa unción. Fue dada. Para ese propósito. Pero en la consagración. Es que está. El poder. De un ministro. No es en la unción. La unción. Es una manifestación. Es en el llamamiento. Es que Dios. Te eligió. Que Dios. Se fijó en ti. La unción. Es una capacitación. Para llevar a cabo. La obra del ministerio. Entonces. Cuando Sansón. Comprometió. La consagración. Perdió la unción. Óiganlo bien ministros. Cuando comprometemos. Nuestra consagración. En nuestro llamamiento. Es como. Que somos necios. Hemos pedido. La prudencia. La cordura. Y eso. Es dormirse. Y el resultado. Es la debilidad. Miren lo que dice. El versículo. Que sigue. Dice que la fuerza. Se apartó de él. Miren el versículo. Que sigue. Y le dijo. Sansón. Los silisteos. Sobre ti. Y luego. Que despertó. Él. De su sueño. Cuando despertó. Dijo. Esto es un juego. Como las otras veces. Y dijo. Esta vez. Saldré. Como las otras. Y me escaparé. Pero él. No sabía. Que Jehová. Ya se había apartado de él. Porque el símbolo. Fue quitado. Donde Dios. Había depositado. Representativamente. Su fuerza. Dios. Se había apartado de él. Amados. La decadencia espiritual. Es un proceso. Imperceptible. Imperceptible. El jueves. Dios nos habló. De nuestra identidad. En cuanto a la gracia. Y la salvación. Ahora yo. En el contexto. Quiero hablarte. De la identidad. En tu llamamiento. Dios. A todos. Nos llamó. Con un propósito. Santo. La salvación. Es un medio. Para alcanzar un fin. El fin es. Para la alabanza. De su gloria. El fin es. Para que llevemos. La imagen del hijo. El fin es. Para que hagamos. Un propósito. En la tierra. Dios. Nos asignó. Una parte del propósito. Que dio a toda la iglesia. Y en ti. Descansa. Un propósito de Dios. Un propósito específico. Y los dones. Que Dios te ha dado. Es para que tú. Lleves a cabo. La obra. A ese ministerio. Cuando nosotros. Dormimos. Andamos borrachos. Y nuestros sentidos espirituales. Están. Nublados. Vivimos. Ajenos. A la vida de Dios. Somos. Presas. Fáciles. De la seducción. De las Dalilas. Es algo. Es una. Algo paradójico. Irónico. Que la palabra Dalila. Significa. Debilidad. Y la debilidad. Venció al fuerte. Pero. Escuchen que mi tema es. ¿Qué sucede. Mientras dormimos. Diga conmigo. Perdemos la fuerza. Yo dije. Que en el sueño natural. El sueño. En el sueño natural. Nosotros. Adquirimos fuerza. Y nuestro sentido. Se pone más alerta. Cuando dormimos. Descansamos. Espiritualmente. Como el espíritu no duerme. Y el sueño. No pertenece al espíritu. Que yo dije. Que yo dije. El sueño. No pertenece al espíritu. Entiéndalo. El sueño. No pertenece a la naturaleza espiritual. Dios no duerme. Siempre está obrando. Amén. El espíritu. Está siempre sobrio. Está presto. Dijo Jesús. Siempre está dispuesto. Siempre está solicito. ¿Cuántos ministros debilitados? Acuérdense. El efecto del sueño. Estamos ajenos. A lo que nos. A lo que sucede a nuestro alrededor. Perdemos la revelación. Perdemos el discernimiento. Más adelante van a ver. Con los otros ejemplos. Que voy a mostrar. Como Dios revela. Aquí es. El peligro. De perder la fuerza. Y perder la fuerza. Amado. Significa mucho. Sin fuerza espiritual. Usted no puede llevar a cabo. La obra del ministerio. La fuerza era. El don de Sansón. Porque estaba la fuerza. Para vencer. A sus enemigos. Pero la fuerza. Y es un tipo. De la unción. Y la unción. Representa. El don de Dios. Que está en ti. La capacitación espiritual. Que Dios te dio. Para llevar a cabo. La obra del ministerio. Cuando nosotros. Caemos en estado de sueño. Que ese resultado. De no. De no leer la Biblia. De no orar. De venir solamente. A la iglesia. A los domingos. Porque el jueves. Tengo muchas cosas. Que hacer. Y a los jubileos. A veces. Y a la fiesta. Si puedo. Y estoy hablando. En el contexto. De la amanecer. De la esperanza. Porque eso es aplicable. A todas las iglesias. Y hay iglesias. Que los cultos. Son en días distintos. Pero estoy hablando. Que si usted quiere. Estar alerta. Usted tiene que alimentar. Su espíritu. Usted tiene. Como dice Pablo. Ejercítate en la piedad. La piedad se ejercita. La vida espiritual. No es el fruto. De la casualidad. Amados. En el capítulo 25. No lo tienen que buscar. De Mateo. Habla de las 10 vírgenes. Y dice. Que las 10 vírgenes. Las 10 se durmieron. Óiganlo bien. Las 10 se durmieron. Y a la medianoche. Soy un clamor. El esposo viene. Salid. A recibirle. Pero escuchen. Las prudentes. Habían hecho provisión. Habían dormido. Pero habían hecho provisión. Las fatuas. No hicieron provisión. Cuando despertaron. Escucharon el alboroto. Y supieron que venía el esposo. Entonces. Se interesaron en el aceite. Ya era muy tarde. Y llaman a las prudentes. Por favor. Facilítenos aceite. Ellas responden. No podemos. Saben ustedes. Por qué no. No se podía. Porque el carácter. No se transmite. Amén. Usted puede. Ponerle la mano a alguien. Y puede que se reciba liberación. O sanidad. O puede impartirle. Un don de Dios. Por impartición. Por la imposición de mano. Pablo lo hizo con Timoteo. Pero yo no puedo decir a ti. Te pongo la mano. Sé un cristiano maduro. Te pongo la mano. Dios te. Con la imposición de mano. Te libro del orgullo. Y Dios. Con la imposición de mano. Te vas a vivir. Una persona humilde. Diligente. No, no, no. No, no. Eso no se. Eso no se compra en farmacia. Eso no. Ponme la mano. Es que me aceite en la cabeza. Eso es un proceso de relación. Y de intimidad con Dios. Y sentido de responsabilidad. De sembrar para cosechar. De ser buenos administradores. De la gracia de Dios. De esforzarnos en la gracia. Pues algunos piensan. Recibir la gracia. Ya no. La gracia hay que administrarla. Pablo dice que los. Se requiere de los administradores. Que sean fieles. En administración de la gracia. La gracia. La gracia hay que administrarla. Amados. Con temor reverente. Con esmero. Con dedicación. Con aprecio. Estimando la gracia. Esfuerzarte en la gracia. Es tomar la fuerza de la gracia. La unción de la gracia. La sabiduría de la gracia. La cordura de la gracia. Y todo lo que representa la gracia de Cristo. Porque hemos recibido. Hemos recibido la fe de Jesús. El amor de Jesús. El carácter de Cristo. Lo tenemos para justificación. Para pasar el juicio de Dios. Pero aquí en la tierra. Necesitamos crecer. En el consolador. En el Espíritu Santo. Que es el autor de la santificación. Cristo justifica. El Espíritu santifica. Ser maduro. Ser efectivo. Ser una persona idónea para Dios. Ser un cristiano despierto. Que significa sobrio. Diligente. Un ministro competente. De nuevo pacto. No se hace. Con una proclamación. En el nombre de Jesús. ¡Fua! Esto no es magia. Esto es relación. Con Dios. Y buena administración. De la gracia de Dios. ¡Fua! Dios no mandó a Jesús. A su ministerio. Cuando estaba en el templo. A los doce años. Era el hijo de Dios. Podía Dios hacerlo. ¡Claro! Dios puede usar un niño. Pero Jesús comenzó a los treinta años. Que era el tiempo. Donde podía comenzar su ministerio. Un sacerdote. Dios envía. Nos madura primero. Pídale a Dios. Señor. Nunca quiero ir dormido. Nunca quiero ser un ungido inmaduro. Porque Sansón era ungido. Pero bien inmaduro. Por eso fue seducido con tanta facilidad. Entonces. Lo primero. Que se pierde. Cuando dormimos. Es la fuerza. La unción. La autoridad. Entonces. Como Sansón. Somos avergonzados. Los enemigos dijeron. Vamos. A usar a Sansón. Como un trofeo de guerra. Hicieron una fiesta. A Dagón. El Dios de ellos. Y presentaron. A Sansón. Como el trofeo de guerra. Dagón. Nos entregó. Al enemigo. En la mano. Y dice. Que se burlaban de él. Pero no era de él. Que estaban burlando. Era del Dios. De Israel. Y es interesante. Lo ven. Segunda mujer. Y después. Tiene que pedirle. A un niño. Llévame. Llévame. A las columnas. El. El juez. De Israel. Llamado. A dirigir. A Israel. Guiado. Por un niño. Porque había. Había perdido. La visión. Lo primero que hicieron. Los enemigos. Fue. Quitar la visión. Es un peligro dormir. Usted puede perder la visión. Óyelo bien. El sueño. Puede. Arrebatarte la visión. Y un pueblo sin visión. Perece. Sí. El sueño. Te puede arrebatar. La fuerza espiritual. La energía. La autoridad. El don de Dios. Que está en ti. Esto no es un juego. Esto es demasiado serio. Humillo mi corazón. Delante de Dios. Que tengo más de 50 años. Sirviéndole. Yo no lo he alcanzado. Tiemblo. Lloro. Gimo. Pido perdón. Me humillo cada día. Y Dios lo sabe. Dice. Ayúdame a terminar. Con gozo. Mi carrera. Y el ministerio que recibí. Del Señor Jesús. Pido a Dios. Su misericordia. Y ustedes. Su ayuda. Porque sin ustedes. No puedo lograrlo tampoco. Yo necesito. Las oraciones. De los intercesores. Yo necesito. Las oraciones. De ustedes. Para yo siempre. Ser sobrio. Prudente. Vivir. Despierto. Alerta. Yo tengo aquí en mis notas. El sueño es traidor. Mientras dormimos. Podemos perder la fuerza. Y la unción. Y la visión. ¿Cuántos por dormir espiritualmente han perdido la fuerza de su llamamiento y de su consagración? El sueño nos debilita. También es un tiempo propicio para que nos ataquen los enemigos. El sueño es un estado de inconsciencia donde mi mente, mis pensamientos y todo lo que es mi consciente están neutralizados, ajenos. O sea, la mente, los pensamientos, todo está neutralizado y todo está ajeno a lo que ocurre a nuestro alrededor. Espiritualmente el sueño debilita, nos quita la fuerza y cuando despertamos ya es tarde, no podemos cambiar lo que ocurrió mientras dormíamos. Ese es el problema. Sansón dijo, ya estoy despierto, ya voy a ser como las otras ocasiones. Hay que aprovechar las oportunidades despiertos. Porque cuando se pierden las oportunidades, porque yo estoy durmiendo, puede ser que Dios nos dé otras, pero esas ya las perdimos. Pasemos al segundo ejemplo. Aquí sí voy a leer desde el versículo 1, es un pasaje muy conocido, pero muy importante leer el contexto para entender. Primero Samuel 26, del 1 en adelante. Vinieron los fiseos a Saúl en Gabaah diciendo, no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto. Aparense ahí. Esta es la ocasión donde Saúl anda buscando a David para matarlo porque teme a David, porque Dios lo unquió. Pero dice que David estaba en Aquila, en el desierto. Ese detalle es muy importante para algo que va a suceder mientras sucede otra cosa. Seguimos, dice aquí. Con el 2 rapidito. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Es la palabra de desierto como se repite. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David al lugar donde dormían Saúl y Abner. Abner era el general del ejército, hijo de Neer. General de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento. Y el pueblo estaba acampado alrededor de ahí. David dijo, como todo estratega militar, no hay mejor oportunidad que cuando el enemigo duerme. Dice el diablo, no hay mejor oportunidad que cuando el enemigo duerme. Así que aprovechó que Saúl estaba dormido. Y todos los demás estaban en el campamento. Se cansó el viejo, no sé cuántos años tenía, de recoger el desierto. Y se durmió. Miren, miren que sigue. Entonces David dijo a Imelec, Eteo y Abisai, su hijo de Sarvia, hermano de Joab. ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo, Abisai, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento. ¿Cómo estaba él? Tendido. Esa expresión me dice, profundamente durmiendo. Y como era grande, hasta el suelo estaba incómodo con ese peso. Durmiendo. Tendido, durmiendo en el campamento. Y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Ahí al lado estaba la lanza. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Quiere decir, todos dormían. Atención aquí. Sigue el versículo que sigue. Entonces, dijo Abisai a David. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza. Y lo enclavaré en la tierra de un golpe. Y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai. No le mates. Porque quien extenderá su mano contra el unquido de Jehová y será inocente. Acuérdense que la intención de David no era matar a Saúl. Sino demostrarle, yo no tengo nada contra ti. Yo no represento una amenaza ni para ti ni para tu reino. Esa era su intención. Y ese versículo yo lo he usado en otros temas. Pero el contexto ahora es el sueño. Atención. Dice aquí. Y miren lo que sigue diciendo. Se llegó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl. Y se fueron. Y no hubo nadie que se diese, que viese, ni entendiese, ni velase. Pues todos dormían. Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Párense ahí, no me quiten ese versículo. Muy importante. ¿Por qué pudo David meterse en un campamento con tres mil hombres valientes? Ir directamente a donde estaba el rey. Tomar su arma, su lanza. Y también su cantimplora, diríamos en el lenguaje de hoy. Su vasija donde estaba el agua. ¿Por qué tenía agua? Porque estaba en el desierto. Miren ustedes ahora aquí. ¿Qué tremenda descripción del sueño? Y dice, y no hubo nadie que viese. Párense ahí. ¿Cuántos saben que el dormido no ve? ¿Han bregado ustedes con personas dormidas espiritualmente? Que no importa sermones, no importa enseñanza, no importa consejos. Yo he bregado con ministros treinta años enseñando a lo mío. Y es como que están ciegos, amados. Generalmente pensando mucho en ellos mismos. En destacarse solo. No se integran porque quieren estar solos. ¿Saben ustedes por qué muchos ministros no se integran? Porque ellos dicen, si yo brillo con mi don, la gente me mira a mí y no mira a los demás. Quieren ser Pelé, que se murió. O Maradona. Quieren ser los que meten el gol. Pero nadie mete un gol si no le colocan el balón. Los demás te tienen que colocar la bola para todo el balón. Necesitamos trabajar en equipo. La iglesia es un cuerpo. Y yo me he dado cuenta, amados. Miren, amados. El individualismo es orgullo. Porque usted piensa que no necesita a nadie. Y usted quiere destacarse solo. Y eso habla de inmadurez. Y habla de estar dormido. Eso se llama no tener visión. Ya van a ver más adelante. Es no tener visión. No tome esto como una reprensión. Tómelo como un consejo. Usted me necesita a mí y yo a usted. Y el más pequeño acá puede ser la salvación de Dios para ti mañana. Porque somos un cuerpo. Y a todos Dios como cuerpo nos encomendó un propósito. Y todos tenemos una asignación para hacer el propósito. Y todos debemos de mancomunarse. Puede usar esa palabra. Unir todos los esfuerzos. Y todos los talentos. Y todos los dones y recursos. Todo alineado a glorificar a Dios. Y también a lograr ese propósito. Es triste perder la visión, amados. ¿Cuántos cristianos sin visión? Están dormidos. A Sansón le sacaron los ojos. Pero después que despertó. Pero hay, amados. Todo lo que es carencia espiritual. Donde usted no ve lo que tiene que ver. Es un sueño. Usted está dormido. Usted está dormido. ¡Ja! Si tuviera tiempo para decir tantas cosas. Porque yo no sé si me estoy comunicando. Pero yo estoy hablando de lo. Voy de lo conocido. El sueño natural. Al sueño espiritual. Porque ya sabemos que. El sueño no es parte de la naturaleza. Del hombre nuevo. El hombre nuevo siempre está dispuesto. Siempre está despierto. Y nunca duerme. ¿Por qué pudo David entrar? Y tomar dos cosas de importancia. Que voy a aplicarlo más tarde. El arma. El arma. Sansón perdió la fuerza en esta dormida. Saúl perdió el arma. La armadura. Y perdió el agua. Recurso imprescindible. Para caminar en un desierto. Efesios 6. Armados. De toda armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. Contra toda acechanza del diablo. El yelmo. La coraza. El apresto. El escudo de la fe. La espada del espíritu. Y dice. De toda armadura de Dios. Porque la necesitamos todas. Para poder resistir en el día malo. Y estar firme. Ahí también habla de la sobriedad. Un soldado no puede ir al campo de batalla. Desarmado. Dios nos ha armado. El Señor cuando dice. Ve. Él va contigo. Y por todo el mundo. Y yo estaré contigo. Pero nunca. Él te envía. Desprotegido. Él te da armas espirituales. Pero cuando dormimos. Estamos borrachos. No somos sobrios. O no andamos en diligencia. No andamos con precisión. Con exactitud. Con solicitud. No somos solicitos. A guardar. Las cosas del Señor. Entonces. Perdemos. La visión. Cuando usted está dormido. Usted no ve. Si hay algo que deberíamos llorar cada día. Así como. Le digo al Señor. Señor. Líbrame del orgullo. También le digo. Abre mis ojos a la luz. Amados. Hay que pedir a Dios. Colirio. Para ver. Cuando estamos dormidos. Atolondrados. Atolondrados. Usted se duerme. Cuando usted está cansado. Estamos cansados. De los afanes de este mundo. De los engaños. De las riquezas. Estamos tan agobiados. Tan saturados. De actividades. Y de tantas cosas. Que nos preocupan. Que son ajenas. A la vida de Dios. Amados. Que perdemos. A la percepción espiritual. Necesitamos ojos. Para ver. Oídos. Para oír. Y obedecer a Dios. Y corazón. Para entender a Dios. Ahí dice. Y no hubo quien. Todos estaban dormidos. Y no hubo quien. Viese. Se pierde la visión. Cuando estamos dormidos. Y yo puedo aplicar eso. Yo puedo pararme solamente. En esa palabra. Visión. Para aplicarlo. De qué manera. Perdemos la visión espiritual. Cuando estamos dormidos. No tenemos interés. No vemos importancia. En la oración. En leer la palabra. En venir a los cultos. Nos enojamos. Con aquellos. Que nos exhortan. Y nos amonestan. Vemos la exhortación. Como enemistad. Contra nosotros. Porque somos niños. Estamos ciegos. La inmadurez. Es un. Es un velo. En los ojos. Las emociones. Amados. Es un velo. Las emociones. En los ojos. No vemos. Las cosas espirituales. Que hermoso. Es estar. Despiertos. Que podemos. Percibir. Todo lo que sucede. Y apenas Dios habla. Habla. Señor. Ya sé. Señor. Entiendo. Ay. Señor. Me lo reveló. Mente. Alerta. Porque. Está mirando. El hombre espiritual. Se ocupa. De las cosas espirituales. Y siempre. Todo lo interpreta. En el espíritu. Y está mirando. Todo. Como parte del plan. Amoroso de Dios. Y del plan. Soberano. Del padre. Pero cuando estamos dormidos. No percibimos nada. Usted va a escuchar. Este mensaje. Hoy con atención. Cuando salga por ahí. Se le va a olvidar. Y van a venir. Otros mensajes. Usted se va. No se olvide. De este mensaje. Velemos. Seamos sobrios. Somos hijos del día. No de la noche. Que dice ahí. No había nadie que viese. Estaban todos rendidos. Tendidos. Ni entendiese. Ojos para ver. Oídos para oír. Y corazón para entender. El sueño. No solamente. Que nos hace. Ser tardos. Para entender. Es que. El que está dormido. No tiene. Ningún. Entendimiento. Ni siquiera. Sabe. Que está dormido. Y espiritualmente. Es así. Usted no sabe. Que está dormido. No. Estoy en victoria total. En victoria total. Me está llevando. El diablo. En victoria total. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 En el nombre de Jesús. Aleluya. Y me está llevando. A la corriente. Y tropezando. En la inundación. Con todos. Todos los troncos. Y palos. Que está en el medio. Ya me voy a. Ya voy por. Voy a. Ya. 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 Ya mi cuerpo. Se va a lanzar. Sobre la catarata. Y yo estoy dormido. Y no me importa nada. Y pienso que estoy despierto. Y estoy seguro. Que usted está diciendo. Ese mensaje no se aplica a mí. Yo estoy como sentinela. Del amanecer. Bien despierto. Ten cuidado que el orgullo no te nubla los ojos. Porque yo estoy temblando. Porque esta palabra es de Dios. El año 2023. Es un año de las oportunidades. Sansón no supo aprovechar la oportunidad para liberar a Israel. Perdió la fuerza. La unción y la visión. Y aquí Saúl perdió el arma. Su anza. Y su agua. El agua es un tipo del Espíritu Santo. El que cree en mí. Como dice el Escrituero. De su interior. Brotarán ríos de aguas vivas. Y aunque usted no pierda el Espíritu. Usted puede perder el efecto del Espíritu en su vida. Porque usted puede estar entristeciendo al Espíritu. Resistiendo al Espíritu. Y blasfemando contra el Espíritu. Que son los tres pecados contra el Consolador. Ajeno a la vida de Dios. Por su soberbia. Su orgullo. Su ignorancia. Por estar borracho en su propio ego. Como yo nadie. Nadie habla como yo. Nadie ora como yo. Nadie tiene revelación como yo. Yo, yo, yo. Orgullo yo. Ser orgulloso. Es estar tendido. Solamente que la cama es el ego. Y la mojada es el yo. Que Dios nos ayude. No había nadie que viese. Ni entendiese. Ni velase. ¿Qué significa velar? ¿Quiénes velan? Díganme ustedes. ¿Quiénes velan? Los que tienen los ojos abiertos. El que vela es el que está despierto. Nadie ha dormido vela. El que vela es el que está despierto. Los sentinelas en Israel hacían turnos y tenían que estar despiertos. Es un peligro cuando esa sentinela se duerme. Hay que velar. Tener los ojos abiertos. Estar alerta, mirando por todos los lados, que no entra el enemigo. Porque el enemigo entra de noche cuando estamos dormidos. Ahora, yo no tengo mucho tiempo para detenerme. Cada parte de esa pues es un sermón. Pero yo tengo una ruta. Sigamos ahora. Se llegó pues David. Entonces pasó David al lado opuesto. Y se puso en la cumbre del monte. A lo lejos. Y habiendo gran distancia entre ellos. Sigan. Y dio voces David al pueblo. Y a Ner, hijo de Ner. Es el general del ejército. Que estaba al lado. Era el guardaespaldas del rey. Estaba dormido al ladito del rey ahí. Era la persona responsable de cuidar la integridad física del rey. Y también dormía. Qué manera de cuidar al rey durmiendo. Y dio voces David al pueblo. Y a Ner, hijo de Ner, diciendo. No respondes a Ner. Entonces, Ner respondió y dijo. ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Ner. ¿No eres tú un hombre? O sea, un varón. Guerrero, valiente. ¿Y quién hay como tú en Israel? General del ejército. Por algo eres general. Por algo se te ha entregado el cuidado del rey. Escuchen. ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Párense ahí. ¿Puede un dormido guardar a alguien? No se puede ni siquiera guardar él mismo. ¿Puede un dormido guardarse? Acuérdense lo que significa estar dormido. Ser borracho. No ser sobrio. No andar con precisión. No ver. No entender. No estar velando. Estar descuidado. Más adelante voy a decir lo que significa en resumen. Estar dormido. Pero miren. ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? ¿Por qué no has cumplido con tu deber de cuidar la cabeza? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor, el rey. No puedo evitar aplicar el mensaje acá. Porque David está reprendiendo en un sentido amnero. Y nos está mandando un mensaje a nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuando David se cansó en el campo de batalla? Que Abisai lo echó a un lado. Y peleó contra el gigante. Y en otra ocasión quería ir a la guerra. Y se lo prohibieron. Y le dijeron. Tú no puedes ir a la guerra. Porque si tú vas a la guerra. Te van a perseguir a ti. Fue cuando peleaban contra Absalón. Y te van a matar. Y tú vales más que diez mil de nosotros. No sea que se apague la lámpara en Israel. Esa gente de visión. La gente que no es de visión. Vive compitiendo con el líder. Y quiere sustituir al líder. Y critica al líder. Y hace que los demás no sigan al líder. Y busca defectos al líder. Como Correa, Atán y Virán a Moisés. Y como María y Arón a Moisés. Pero un pueblo con visión. Que no está borracho. Ni está dormido. Que puede ver y entender. Y está despierto. Está velando. Dice. Pero si Dios le entregó la visión al líder. Si yo me voy en contra del líder. Y yo descuido al líder. Entonces se pierde la visión. Que eso es lo que pasa en las guerras. En las guerras. Es muy, es muy, es muy. Es una estrategia muy conocida. De hacer que los enemigos a la otra parte. Se pongan a pelear entre ellos. ¿Saben lo que sucede cuando matan un líder? Imagínense que alguien vaya y mate a Putin ahora mismo. Se acaba todo en Rusia. Por eso lo tienen bien escondido. ¿Saben ustedes que en Estados Unidos. Cuando hay una reunión del Congreso. Y está el presidente y el vicepresidente. El que sigue después. Está escondido. Por si acaso hay una. Hay un desastre. Un terrorismo. De hecho hay una película así. De que matan a todo el mundo allí. Y hay una persona que hasta había renunciado. Y esa persona era el que seguía en el rango. A sustituir al presidente. Estados Unidos no toma. No se arriesga. Cuando el presidente está en una misión. Y puede haber peligro. El vicepresidente está escondido. Y si están los dos en un lugar. Entonces el tercero en el cargo. Está escondido. Por si acaso. Los matan a los dos. No se quede la nación. Sin dirección. ¿Saben el caos en una nación. Donde no hay liderazgo? No hay. Mira amados. Eso es una ceguera terrible. Y yo no lo estoy diciendo. Para que ustedes me cuiden a mí. Porque este mensaje. Los que tienen muchos años aquí. Saben. Que nosotros hay un montón de mensajes de esos. Aquí de lo que significa la unción. Viene por la cabeza. Y un pueblo sabio cuida su cabeza. Amén. En otra palabra. Cuando el pastor esté dormido. Yo no puedo dormirme. Cuando el pastor esté enfermo. Yo no puedo enfermarme. Cuando el pastor sale a una misión. Es cuando yo más debo estar en el culto. En la oración. Respaldándolo en oración. Porque él anda en una misión de Dios. Amados. Esto no es una empresa privada. Yo no estoy hablando de la empresa de Radamés. Estoy hablando de los business del Señor. Estoy hablando de los negocios del Padre. Y tú. Si tú eres llamado. Un soldado en este ejército. Y más eres un general. Tú tienes que cuidar la dirección de la iglesia. Porque un pueblo sin dirección perece. A veces no sabemos en contra de quién estamos. Cuando si yo me pongo en contra tuya. Yo estoy en contra de Dios. Porque tú eres de Dios. Y yo no estoy hablando de ti como líder. Estoy hablando de ti como hermano. Yo no puedo pelear contigo. Por eso es que yo no peleo con los enemigos que son cristianos. Yo no sé, hay enemigos cristianos. Yo digo no. Señor, júzgalo tú. Pero yo no. Si me voy en contra de ellos. En contra tuya. Yo entrego todo. Yo no peleo. Yo entrego todo. La gente dice que yo soy un tonto. Yo soy un tonto. Yo no voy a pelear contigo. De ninguna manera. Porque ese de Dios es el que pelea. Es Dios. Y si yo me voy contra tuya. Un cuerpo contra sí mismo no permanece. Hay un síntoma. Un trastorno emocional. Que es común en algunas enfermedades mentales. Es que la persona se agrede. ¿Has visto eso? Que la gente se golpea, se golpea. Eso es terrible. Cuando el mismo cuerpo se golpea, se golpea, se golpea. Y hay que estar amarrándole la mano a la gente y cuidándola porque se suicida. Eso es terrible. Eso es lo que pasa cuando tú te vas en contra del líder. Y en contra de la iglesia. Y en contra de cualquier hermano. En contra del propósito. En tu ceguera pensando que si quitan el líder me van a poner a mí. Miren hermanos. Hay gente tan loca. Ustedes saben que hace unos años un hermano aquí que estaba mal de la cabeza. Me tiró un van encima. Por poco me mata. Me rompió todos los dientes del frente. Y él llamó a su ex esposa y le dijo prepárate. Prepárate. Te voy a comprar vestidos. Porque muy pronto va a ser la esposa del pastor del amanecer de la esperanza. Estaba tan loco. Que pensaba que me iba a matar y los ancianos le iban a elegir a él. Mira que estaba loco. Y le dice a esa esposa. Vamos a volver a arreglar la cosa. Y entonces tú vas a volver a ser la primera dama del amanecer de la esperanza. Así de loco estaba. Pues mira. Así de loco estamos. Si ustedes creen que van a quitar a alguien que Dios puso. Ese es loco. Eso es de loco. Eso es de loco. David ni siquiera en contra de aquel que lo quería matar. Y que ya él había sido el sustituto por unción de Dios. Se atrevió a levantar la mano contra el rugido de Jehová. Pero a mí lo que me ministra aquí es. Que Amner estaba supuesto a cuidar al rey. Y lo que hizo fue que se durmió también. ¿Cuántos saben que los pastores se cansan? Y los líderes se cansan. Y puede hacer que se duerman aún espiritualmente. El día que yo me duerma sea físicamente o espiritualmente. Es cuando ustedes más deben orar. Señor despierta al pastor. Señor levanta al pastor. Amén. Porque amados espiritualmente todos ustedes se pueden dormir. Pero yo no puedo dormirme. A mí no me luce. Yo no me veo bien dormido. Yo me veo bien despierto. Porque el que está dirigiendo no se puede dormir. ¿Usted entendió? La segunda cosa que sucede cuando nosotros no dormimos es que perdemos nuestras armas, la lanza y perdemos el agua que representa la palabra, representa el recurso espiritual. No vemos, no entendemos y no velamos. Pasamos al tercero. Yo tengo aquí en mis notas, en este pasaje que estudiamos. Cuando dormimos somos presas fáciles para nuestros enemigos. Nos volvemos vulnerables, como pasó con Saúl. Esta es la descripción más reveladora de lo que sucede cuando dormimos. Dice, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Espero que aquí no todos dormamos al mismo tiempo. Manténgase algunos despiertos, aunque sean los intercesores. Espiritualmente sucede lo mismo cuando dormimos. Nuestros sentidos espirituales están anulados, impedidos o neutralizados. No vemos, nuestros ojos y visión están cegados. Nuestro entendimiento está nublado, entorpecido, entenebrecido. No podemos velar porque estamos vencidos por el sueño traidor. Dos cosas perdió Saúl cuando dormía. Su lanza, que es su arma, y su vasija, el agua, que representaba la provisión imprescindible. Espiritualmente las armas espirituales y la palabra. El agua representa la palabra y el Espíritu Santo. Y ya lo demás, yo lo he dicho, simplemente un resumen de cada parte para que no se olvide. Porque el mensaje es, ¿qué sucede cuando dormimos? Se pierde la fuerza, se pierde el arma o las armas, la visión, el agua. Se expone, se pone en peligro al líder o el liderazgo de la iglesia, porque no solamente soy, en esta casa soy yo, sino los ancianos, ¿no? Vamos a seguir con el otro mensaje, con la otra parte. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 1, en adelante. Segunda de Samuel 4, 1. Vamos a hacerlo más rapidito para que entendamos aquí. Dice, cuando, dice, luego que oyó al hijo, luego que oyó el hijo de Saúl, que Amner había sido muerto en Hebrón. Eso fue, acuérdense para que entiendan ahí, que Saúl murió y también Jonathan. Y entonces, Isbosé, que era el hijo, un hijo de Saúl que quedaba, reinó en las diez tribus. Y Amner llegó a ser el capitán del ejército. Pero él hizo asociación con David y Joab lo mató. Por eso dice ahí, luego que oyó el hijo de Saúl, que Amner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. Se metió en miedo porque el general del ejército murió. Y fue atemorizado todo Israel, o sea, las diez tribus. Porque David solamente reinaba en Judá y en Benjamín. Y el hijo de Saúl, dice, y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas, merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro era Recap, hijos de Reymón, Besorita, de los hijos de Benjamín. Entre paréntesis, porque Beherot era también contado con Benjamín. Seguimos. Pues los Beherotitas habían huido a Guitaín y moran allí como forasteros hasta hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño y quedó como su nombre era, Mesibosé. Entonces, ¿sabes? Seguimos leyendo. Los hijos, pues, de Reymón, Berotitas, Recap y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isbosé. Ese era el hijo de Saúl, que era el rey de las diez tribus, el cual estaba durmiendo la siesta en su casa. Era el rey de Israel, también dormido. Y la siesta significa que dormía de día, peor todavía. Espiritualmente. Porque que duerme de noche, duerme. Pero usted dormía del día y de noche. No tiene nada que hacer. Versículo que sí, atención. Y aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo. Pero se durmió también. Parece que el sueño es contagioso, ¿no? ¿Qué era la portera? La portera era la persona que estaba encargada de cuidar al rey para que no entrara ningún intruso. Y también cayó dormida. Y fue así como Recap y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isbosé dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron hasta toda la noche el camino de Rabá y se la llevaron a David. Ustedes saben que David los mató a los dos. Ese no es el tema. El tema es aquí que Isbosé dormía su siesta. Y la portera, que debe estar cuidando, también se durmió. Y estos dos enemigos entraron a su cámara. Y no solamente lo hirieron. Le cortaron, ¿qué cosa? La cabeza. ¿Qué es lo tercero que perdemos cuando dormimos? La cabeza. Y yo veo aquí, Isbosé era la cabeza de las diez tribus. Y a la cabeza le cortaron la cabeza. ¡Qué terrible! Pero, otra vez, ahora no es Amner. Ahora es la portera que se duerme. Que debía estar cuidando al rey. Estaba dormida. Entonces, lo primero, repasando, que se pierde la fuerza. Lo segundo que se pierde son las armas y el agua. Lo tercero que se pierde aquí es la cabeza. Yo tengo aquí el peligro cuando se duermen los porteros. Es como cuando se duermen los sentinelas y penetran los enemigos. Nos hieren y nos cortan la cabeza. Amados, el sueño nos hace vulnerables, indefensos. Y somos presas fáciles de los enemigos. Pasemos al cuarto ejemplo. Este es muy conocido. Mateo 13, 24 al 30. Vamos cerrando. Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres. Todo lo malo ocurre mientras dormimos. Nos cortan la cabeza, nos llevan las armas, nos llevan el agua. Nos quitan la unción, la fuerza. Pero mientras dormían los hombres. Vino su enemigo. Porque siempre el que entra es el enemigo. ¿Quién se aprovecha de nuestro letargo y sueño? El enemigo o los enemigos. Ustedes saben. Tú sabes quién es el enemigo y los enemigos. Los tuyos y los míos. Pero mientras dormían los hombres. Vino su enemigo. Y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Porque le dio tiempo a hacer todo. Sembrar cizaña en el trigo. Y escurrirse y escaparse. Porque cuando se está tranquilo. Hagamos lo que sea. Está dormido. Está dormido. Dice. Mientras dormían los hombres. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Le dio tiempo para sembrar cizaña entre el trigo e irse. Y yo pregunto. ¿Cuánto se pierde en la iglesia cuando el enemigo siembra cizaña entre el trigo que representan los hijos de Dios? ¿Saben lo que se pierde cuando alguien siembra cizaña mientras dormimos? ¿Saben ustedes que una persona despierta nadie le siembra cizaña? Porque el espiritual cuando ve que viene que hay que orar por fulano. Yo tengo una carga. Pero fulano está haciendo tal cosa mala. Y dice. No, no, no. Desgraciaditos que nos vestimos de espirituales. Hay que orar por el pastor, por los ancianos. Es que yo tengo una carga. Pero lo que queremos es tirar el veneno. Del descontento. Y la persona espiritual dice. Un espiritual no murmura, no critica y no se disfraza. El espiritual dice. A mí no me importa que sea el pastor que murmure. La murmuración no es de Dios. Y el que murmura tiene otra intención. Se siente superior o quiere lograr algo. Es menoscabar la confianza en la persona que está criticando. Entonces, lo que quiere es sembrar desconfianza. Dividiendo. Muchas veces no hay una intención consciente. Pero el que está detrás, el diablo, usando a la persona. Sí sabe lo que quiere lograr. Y el que duerme, se presta. Como está dormido, se presta para sembrar cizaña también. Porque no hay más dormido que el que siembra cizaña. ¿Saben lo que sucede cuando en la iglesia hay desconfianza? Que todo el que se revele es a lo que quiere. Crear desconfianza en el liderazgo de la iglesia. En los hermanos, en el ministerio de intercesión, en la diaconía, en los demás. Desconfianza. Eso es cizaña. Para que dudemos los unos de los otros. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estamos dormidos. El que está despierto dice. No, 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 no. Pues no me venga con esas cosas. No te disfraza de espiritual. Yo te reprendo ese espíritu. No, 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 no. Yo conozco ese espíritu. Y usted para inmediatamente. Al memorador. Y al que está sembrando dudas acerca de sus hermanos. Háblame, Señor. Esa persona que siembra cizaña en el trigo. Y viene de noche. Viene cuando dormimos. No es difícil engañar a una persona dormida. Que no ora. Es carnal. No es espiritual. Aunque en un proceso usted puede caer en eso. Amados, miren. Yo soy vuestro pastor. El día que yo me aparte del Señor. No me siga jamás. Porque yo estoy aquí para llevarte al Señor. Y el día que yo no te lleve. Déjame. Y sigue al Señor. Porque yo estoy en el lugar del Señor. Pero yo no sustituyo al Señor. Tú tienes un Señor. Jesucristo. Amén. Amén. Y el día que tú me veas desviado. No me siga. Y si yo me convierto en el murmurador. Que siembra cizaña en la iglesia. Con el propósito que sea. Repréndeme. Puede ser que me enoje en el momento contigo. Pero después el Espíritu Santo va a decir. Te mandé un profeta que te reprendiera. Gracias Señor. Porque es que ese espiritual conoce. Cuando Dios está cuidándome y exhortándome. El que siembra cizaña aprovecha a los dormidos. Y usted puede decir. No, si yo oro. Yo vengo a la iglesia. Y no falta un culto. Sí, pues. Con todo eso puede ser que usted se duerma. O sea. Es que. Amamos. La murmuración. La crítica. El descontento. Es una droga. Al principio tú no sientes nada. Después tú estás repitiendo lo mismo. Repitiendo lo mismo. Repitiendo lo mismo. Repitiendo lo mismo. Una persona le estaba diciendo a un grupo. Que la iglesia era diferente. Que la iglesia ya había cambiado. Y muchas cosas. Y una persona hace un comentario. Y dice. Ah. Por eso es. Que yo no. Me siento rara. Yo cuando voy a la iglesia. No siento lo mismo que antes. Eso yo lo escuché. Yo estoy hablando así. Yo no me siento como antes. Oigan hermanos. Esa persona estaba diciendo. Que su decaimiento espiritual. Era el resultado de que todos aquí estábamos mal. Incluyendo al pastor. A los ancianos de todo el mundo. Estábamos mal. Y por eso es que ella se siente así. Porque le estaban diciendo que todo estaba mal. Ustedes no saben lo terrible que es la cizaña. Y muchos que siembran cizañas. No tienen intenciones amado. Es simplemente inseguridad. De que me van a quitar el lugar. Que no me nombran. Que no me incluyen. Que no tal cosa. Es orgullo. Y emoción. Pero cuando usted es espiritual. Usted dice. Yo no puedo levantarme contra alguien que tiene la gracia de Dios. Porque a mí me ha pasado también. Yo creo que es una experiencia de un líder que me bendijo en un tiempo. Y después me estaba celando. Y me quería meter el pie para que yo cayera cuando era un muchacho. Y yo me llené de una depresión. Porque yo lo veía como un padre. Y yo dije. Cuando yo estaba en mi crisis. Yo no puedo levantarme contra este hombre. Pero primeramente le agradezco. Por él. Yo estoy aquí en el ministerio. Porque él me recomendó. Segundo. Ese hombre me respaldó. Y tercero. Ese hombre tuvo un llamado directo de Dios. Como el apóstol Pablo. Y tiene una gracia tan grande. Porque ella ha sentido celo por mí. Que es un pichón. Y se haya levantado contra mí. Yo no puedo jamás levantarme contra este hombre. Y eso me salvó a mí. El hecho de que estaba lleno de gracia. Yo no puedo levantarme contra alguien que tiene la gracia de Dios. Eso me salvó. Yo era muy joven. Pero me salvó. Me salvó. Si no yo me hubiera sido un amargado. Y hubiera salido a murmurar a este hombre. Que era un príncipe de Dios. Cualquiera puede caer en tentación. Cualquiera puede fallar. Yo fallo amados. Yo vivo humillado. Pidiendo perdón todos los días delante del Señor. Igual que ustedes. Así que si me van a poner un epitafio en la tumba. Pónganme. Este hombre. Pasó la vida entera. Tratando de agradar a Dios. Aunque no sabe si lo logró. Pero luchó por eso. Porque al final de cuentas. A Dios lo que le importa es mi intención. Porque lo demás no lo puedo hacer yo. sino Él en mí. Y aún mi intención es una obra del Espíritu Santo. Esa persona trae chismes. División. Competencia. Contiendas. Partidismo. Confusión. Malos entendidos. Y el resultado es. Y el resultado es que todo. Todo se daña. No se prospera. Se dañan las relaciones. Se daña el ministerio. Y todos perdemos. Y eso ocurre. Cuando dormimos. No voy a seguir. Porque quiero ir a la parte final. Ustedes saben. Lo que le pasó a los discípulos. En Hexemaní. Que se durmieron. Y no. Y Cristo los invitó a orar. Para librarlos de la crisis de la cruz. Y durmieron. Y por eso la crisis de la cruz. Fue tan difícil para ellos. Pero yo quiero regresar. A la parte final del mensaje. Ahora déjenme decirle brevemente. Lo que yo entiendo. Por sueño espiritual. Espiritualmente. El sueño representa. Diga conmigo descuido. Indiferencia. Letargo. Desinterés. Apatía. Dígalo conmigo. Desliz. Insensibilidad. Conformismo. Desánimo. Desaliento. Negligencia. Y entretenimiento. O voy a repetir. El sueño espiritual representa. Diga conmigo descuido. Indiferencia. Letargo. Desinterés. Apatía. Desliz. Insensibilidad. Conformismo. Negligencia. Desánimo. Desaliento. Entretenimiento. Desaliento. Ahora. Regresemos. Regresemos. A donde comenzamos. Vamos a. Por favor. Concluimos. En segunda. En primera de. Desalonicenses. Capítulo. Cinco. Están conmigo. Vamos allá. Vamos allá. Yo voy a dar un repasito. Rapidito. A esos textos. Para que entiendan. El resumen. De lo que Dios. El Señor. Nos quiere decir. Muy bien. Versículo uno. Pero acerca de los tiempos. Y las ocasiones. No tenía necesidad. Hermanos. De que Dios escriba. Ahí. La palabra. Tiempos. Cairos. Y ocasiones. Es decir. Tiempos. Cronos. Y ocasiones. Cairos. Ambas palabras. Significan. Oportunidad. Y estamos. En el año. De los. De los plazos. Límites. Y las oportunidades. Por eso. Es el propósito. De este mensaje. Porque alguien. Alguien dormido. No va a aprovechar. Las oportunidades. Puede alguien dormido. Aprovechar. Las oportunidades. Y comportarse. Debidamente. En el tiempo. De Dios. Por eso. Dios requiere. Que en el 2023. Estemos. Sobrios. Diligentes. Recuerdan. Los sacerdotes. Joás. Le dijo. Que sean diligentes. Y descuidaron. Repara las grietas. Hasta el año. 23. Yo espero. Que este año. Se van a reparar. Las grietas. En todo. Templo. Espiritual. Amén. Entonces. Amados. Ahí habla. De la venida del Señor. Vamos a los. A los versículos. Que estudiamos. Para no. No. Leerlo todo. Creo que es el 6. Vamos a 6. Leamos el 5. Para que. El contexto. Dice aquí. Porque. Todos vosotros. Son muy importantes. Sois hijos de luz. E hijos del día. No somos de la noche. Ni de las tinieblas. Yo quiero mirar el 4. A ver. Ahora. Más vosotros hermanos. No estáis en tinieblas. Para que el día. Os sorprenda. Como la adorna. Está hablando. De la venida del Señor. No. En la palabra. Tinieblas. El 5. Otra vez. Porque todos vosotros. Sois hijos de luz. E hijos del día. No somos de la. De la noche. Ni de las tinieblas. No somos de la noche. Somos hijos de luz. Porque dice que somos hijos de luz. Porque andamos en la luz. Porque en las tinieblas. Las tinieblas de noche. Y cuando se duerme. Miren el 6. Por tanto. No durmamos. Como los demás. Y no velemos. Y seamos sobrios. Ya dijimos lo que significa ser sobrios. Seguimos. Pues los que duermen. De noche duermen. Y los que se embriagan. De noche se embriagan. Apárense ahí. Porque ambas cosas. Dormir y embriagarse. Espiritualmente es la misma cosa. Ya hemos explicado. No voy a abundar más en eso. Entonces. Los hijos de luz. Los hijos de luz. Viven. Viven de día. Todo el tiempo de día. Los hijos. Todos de las tinieblas. Son hijos de la noche. Y los que duermen. Se duermen de noche. Y los que se embriagan. Se embriagan de noche. De acuerdo. Párense ahí. Jesús dijo. Recuerdan ustedes. No lo vamos a buscar. Quédense ahí. En Juan 11. Cuando se quedó. Cuatro días. Cuando le dijeron. Que Lázaro había muerto. Y le dijeron. Los discípulos. Maestro. Si Lázaro está muerto. Si vamos para allá. Mira que te querían matar. En Judea. Y Jesús le dijo. Jesús le dijo lo siguiente. No tiene el día. Doce horas. Y el que anda de día. No tropieza. Porque ve la luz. De este mundo. Y dice. Dice. Andemos como. De día. Aprovechemos el día. Porque viene la noche. Donde nada se puede hacer. Y está haciendo alusión. Que en aquellos días. No es como ahora. Que se trabaja 24 horas. Se trabajaba de 6 a 6. Y lo que no se podía hacer. Durante el día. Ya en la noche. Era tan oscuro. No es como ahora. Que hay luces en las calles. Hay tinieblas total. En aquellos días. Entonces. Usted no podía. Laborar. Ni hacer nada de noche. Y viene la enseñanza. De Jesús. De que. La noche. Es para dormir. Y el día. Es para obrar. Jesús dice. Obremos. Mientras dure el día. ¿Qué significa el día? El día es. El tiempo de Dios. El día es. La oportunidad de Dios. Llega la noche. Estamos impedidos. Porque de noche. No se ve. Estamos dormidos. Y no podemos hacer nada. Hay que aprovechar el día. Este año. Es como un día. Para nosotros. Aprovechemos este año. Este es el día de Dios. Porque eso es lo que significa. Los tiempos. Y las razones. Los cronos. Y los caigros de Dios. Son las oportunidades. De Dios. Y hay que estar despiertos. Porque somos hijos del día. No nos embriagamos. Tampoco dormimos. Estamos alerta. Somos sobrios. Somos prudentes. Somos solícitos. El ocho. Pero nosotros. Que somos del día. Seamos sobrios. Habiéndonos vestido. Con la coraza. De la fe. Y de amor. Y con la esperanza. De salvación. Como yelmo. Como el casco. En la cabeza. Sigamos. Porque no nos ha puesto Dios. Para ira. Sino para alcanzar salvación. Por medio. De nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros. Para que. Sea que velemos. O durmamos. Como a las vígenes prudentes. Vivamos juntamente con Él. Por lo cual. Animaos unos a otros. Y edificaos unos a otros. Así como lo hacéis. Y dale un aplauso al Señor. Amados. El Señor me habló. Y me dijo. Para el orgullo. Y háblame a mi pueblo. De este mensaje. Porque este es el año. De las oportunidades. Esta es la primera vez. Que Dios dice. Que proyectemos. En cada culto. Lo que Dios dijo del año. En resumen. Para que no. No se nos olvide. Porque Dios está en serio. Y yo creo. Que si hoy. En este día. Yo cumplo 69 años. Tres veces 23. También yo estoy. En tiempo profético. Y el primero. Que debe ser sobrio. Soy yo. Y el primero. Que debe ser prudente. Soy yo. Y el primero. Que no puede. Arriesgarse. O exponerse. Durmiendo. Soy yo. Oren por mí. Para que a mí no me pase. Como a Saúl. Y a Isbosé. Que yo no me duerma. Con la lanza. Al lado. Sino que yo esté despierto. Con la espada del Espíritu. Armado. De toda armadura de Dios. Alerta. Para pelear. Cuidando el rebaño. Cuidando la iglesia. Mirando hacia arriba. Puesto los ojos. En Jesús. Como hijo del día. Yo con los ancianos. De la iglesia. Hago un llamado. A los ancianos. Aquí en el Bronx. Que este año. Seamos sobrios. Que seamos. Prudentes. Que estemos. Con los sentidos. Ejercitados. En la verdad. Que aprovechemos. Las oportunidades. De Dios. Que perezca. Nuestro nombre. Hermanos. Repréndeme. Hermano. Exhórtame. Yo prefiero. Ver a Dios. Enojado conmigo. Pero hablándome. Pero no lo quiero ver. En silencio. Quiero escuchar su voz. El que es de Dios. La palabra de Dios. No. No escuches la palabra. Con emociones. Tómalo en serio. Este es un año serio. 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 Lo va a hacer para el mundo. Lo va a hacer para la iglesia. Y lo va a hacer para Israel. Ya lo verán. Bienaventurados. Los que tienen ojos para ver. Oídos para oír. Y corazón para entender. Bienaventurados. Los sobrios. Los prudentes. Los hijos de la luz. Los que obran. Mientras dura el día. Oremos a Dios. Padre bendito. Dios eterno. Gracias por tu bendita palabra. Palabra. Como. Nos has hablado hoy Señor. Perdóname Señor. Perdóname todas las veces que yo me he dormido. Y perdona a los ancianos. Y a cada uno individualmente. De los líderes. Los del altar. Los intercesores. Los líderes de los ministerios. Todos aquellos llamados a servir. Perdónanos. Que cuando Saúl se durmió. Todos se durmieron. Cuando Isbosé se durmió. La portera se durmió. El sueño es contagioso. Pero debiéramos estar despiertos. Gritando. Sonando la alarma. Evitando que los hermanos se duerman. Este año tenemos que todos ser sobrios. Todos ser diligentes. Todos estar en armonía. Nadie nos va a quitar la fuerza. Como a Sansón. Porque no nos vamos a dormir. Nadie. Nadie nos va a quitar la lanza y el agua. Porque no vamos a dormir. Nadie nos va a cortar la cabeza. Y nos va a herir. Porque no vamos a dormir. Nadie va a sembrar cizaña. En la iglesia. Porque vamos a estar bien despiertos. Para que nadie lo logre hacer. Señor. Señor. Estaremos unánimes. Unánimes. Cada oportunidad. Solamente. No nos niegues tu presencia. Y tu ayuda. Por favor. Ayúdanos. Yo extiendo mi mano. En el nombre de Jesucristo. Y yo te bendigo. Mi hermano. El Dios de toda gracia. Abra tus ojos ahora. Y esta palabra penetre y trascienda. No solamente que te haya impactado. Señor. Que te haya transformado para siempre. Y tú seas mudado o mudada en otro hombre, en otra mujer. Desde ahora en adelante. Eso lo pido para ti, para mí y para esta congregación. En el nombre de Jesús. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al PO Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.